Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a otro video de mi canal. Estoy súper contenta por este porque debo confesar que me inspiré de un video de Sasha Fitness donde habla de come esto en lugar de esto y dije, wow, qué buena idea, voy a hacer eso pero con la ropa. Entonces hoy va a ser un video de usa esto en lugar de esto y te voy a dar 12 tips de cosas que van a hacer que tu look se vea mucho mejor usando una cosa mejor en lugar de otra cosa peor. Empecemos con el video. Ok, y la primera cosa que debes saber es que usar este tipo de ropa interior es mucho mejor que usar este tipo. De ropa interior. Ten súper en cuenta que está muy de moda todo lo pegado, la mayoría de la gente usa jeans, todo el tiempo y muy pocas personas se dan cuenta que la ropa interior se marca, se marca, se marca y de repente nos empieza a crear esa sensación como de cuatro nalgas que se ve terrible, arruina por completo nuestra imagen. Estoy segura que tú ya sabías esto o ya no habías escuchado decirlo o eres de esas personas que sí se fija en los detalles pero tenía que empezar con esto que es tan básico y mencionarlo, usa calzones así en lugar de calzones así porque eso te va a evitar cualquier tipo de marcadura, sobre todo cuando usas ropa pegada y va a hacer que tu imagen se vea mucho mejor. El segundo tip de hoy es que uses estos pantalones en lugar de estos pantalones. Y sí, gracias al cielo está súper de moda los cortes mid-rise o high-rise pero bueno, los cortes a la cintura o de cadera alta que hacen que se estilicen mucho más tus piernas, tu silueta te la estiliza mucho más, te ves más alta visualmente, no veo una razón por la que no usarías pantalones altos y los de cadera baja definitivamente te distorsionan el torso, te acortan las piernas, nos sacan la longita de arriba por lo muy delgada que estés, entonces definitivamente esto te favorece mucho más que esto. El tip número tres es que uses las blusas básicas de esta manera y no de esta manera. Si te das cuenta cómo hay un cambio enorme en tu silueta y en el peso que parece que tienes y parecería ilógico pero muchas veces me pasa con mis alumnas de imagen que impacta que suben un poquito de peso, me dicen haces que tu hijo, mi cuerpo ya no está igual y tenemos esta tendencia como a tapar nuestro cuerpo y a tapar nuestro abdomen sobre todo si no nos sentimos cómodas con esa parte y de repente lo que sigue es blusas dos tallas más grandes, súper anchas, súper largas y no te das cuenta que eso realmente te está subiendo de peso visualmente. Así que un pajarito francés, como yo le llamo, es de mis frases favoritas, el pajarito francés en la vida lo he enseñado muchísimo en mis redes sociales, es uno como el que traigo hoy. Un simple pajarito francés hace toda la diferencia en tu look, por favor pruébalo y dime qué increíbles resultados tuviste, porque aparte eso hace que tus pantalones altos de cintura o de cadera alta también se vean completos y eso visualmente te alarga las piernas, entonces definitivamente usa esto en lugar de esto. Otra cosa que me encanta recomendar, esto es para todos los tipos de cuerpo pero si tu cuerpo es triángulo invertido, aún más deberías aplicar este tip y eso es usar... Buen momento para montarme puertas, buen momento. ¿Qué está diciendo? Ah, que deberías usar cuellos en B. El cuello en B te estiliza muchísimo. La silueta te hace... te estiliza mucho más el torso, por eso si eres triángulo invertido te favorece mucho y hace que te veas más delgada. Entonces, un día puedes hacer la prueba, ve a una tienda de fast fashion cualquiera, pruébate una blusa cuello redondo y luego pruébate una cuello B y vas a ver cómo se te ve mucho, mucho mejor. Te estiliza la silueta, te hace más chico el torso, tiene muchísimos beneficios para todos los tipos de cuerpo, entonces definitivamente usa esto en lugar de esto. Ok, un tema que es muy controversial y que me ha costado trabajo, debo admitir, asentar las bases para poder enseñarles de una buena manera cómo escoger tacones y una de las cosas que me he dado cuenta que son fundamentales para que un tacón se vea más caro, más bonito y estilice mejor tus piernas es la curva del tacón. Esta, esta curva del tacón es súper, súper importante, cuando ves curvas de este estilo no te estilizan la silueta, aparte parece como ese tacón como de abuelita, entonces cuida que tus curvas sean así, siempre la planta del tacón con el tacón en sí, o sea, donde va el pie con el tacón, esa unión tienes que cuidar que siempre esté muy marcada, sobre todo si son tacones bajos. Mientras más bajos tienes que cuidar que más marcada esté, entonces usa tacones así en vez de tacones así, te prometo que vas a tener mucho mejores zapatos, tus piernas se van a utilizar mucho más, y aparte pueden ser zapatos de cualquier rango de precio, pero te prometo que si cuidas este tipo de detalles se van a ver mucho más caros. El tip número 6, no tiene como que ejemplos de fotos, pero es que armes el look en la tienda en vez de llegar sin tener una idea de lo que vas a hacer. Entonces llega a la tienda y arma el look completo. Tal vez yo tengo una falda súper bonita y voy a Sara a comprarle un crop top. Entonces lo correcto o lo ideal sería que lleve esa faldita en mi bolsa para que cuando yo vea ese crop top en Sara me asegure de que el look se ve bien completo, porque creo que pasa muchísimas veces que nos imaginamos que se va a ver bien y no llegamos a nuestras casas así, o realidad no se ve bien, no se ve como esperábamos, y es de esas compras que se quedan colgadas arrumbándose en nuestro closet, entonces no mamita, arma el look completo, asegúrate en la tienda de que te gusta, cómo se ve todo y cómo te lo vas a poner y entonces haces la compra. Ahora, en todo caso de que no llevaste la falda, no llevaste los jeans, no llevaste el pantalón con el que te imaginas que lo usarías, busca algo similar en la tienda, aunque no lo vayas a comprar y póntelo junto para que te des una idea de cómo se ve. Esa es lo que sería la versión de haz esto y lo de no hagas esto es no llegues a la tienda con la mente en blanco, en celos y digas, ¡ay, qué bonita, me usaba! Seguramente se ve bien con algo que hay en mi closet, no estoy segura, pero me la voy a comprar y luego no sabes cómo combinarla y es una pérdida de dinero. Entonces siempre ten muy claro lo que quieres, arma el look completo y eso te va a ayudar a hacer compras mucho más inteligentes. El número 7 tiene mucho que ver, va de la mano con lo que acabamos de hablar en el punto número 6 y es lleva una lista de shopping. ¿No saben lo freak, fanática o psycho, no sé cómo quiero decirle que soy, de las shopping lists? Literal, con cada clienta que hago reforma de armario, asesoría personalizada de imagen, siempre hacemos una lista de compras. Ahora, no quiere decir que las tengas que comprar mañana o que todo lo tengas que comprar de golpe, simplemente ten o en las notas de tu celular una lista de compras de cosas clave que necesitas. Eso va a ser que cuando vayas a comprar pongas el foco en esas cosas específicas que tú ya sabes que necesitas, que obviamente previo a hacer la lista hubo un análisis de cómo quieres armar ciertos looks y cuáles son las cositas que te faltan. Esas cositas que te faltan van a tu lista de compras y así es como buscas cosas estratégicas y no entras como si fuera a Disneylandia a ver qué se te pega o solo a ver qué está bonito sin imaginarte, como ya mencionamos, cómo va a ser el look completo. Entonces, siempre, siempre ve con una lista de compras para no fallar. El punto número 8 es algo que hace mucho no menciono y el otro día me acordé porque vi a una bella persona con unas uñas del tamaño de las de Cruella de Bim. No sé si es que era de bien unas dadas. ¿Cómo se llama ese personaje que tiene unas uñotas que era malo? Les voy a dejar una foto aquí, pero bueno. El caso es que vi esas uñas gigantes y me acordé de cómo las uñas son súper importantes, cómo el largo de las uñas son súper importantes. Siempre ten tus uñas de este largo porque este largo va a hacer que tu mano sea mucho más femenina, mucho mejor, mucho más profesional, mucho más fina. Y este tipo de largo en las uñas definitivamente hace... Nos mete un estilo como hip hopero, gang, raro, que siento que no favorece para nada tu look. En ámbitos laborales definitivamente sería un no, no lleves este largo de uñas y en general siento que se ve mucho más bonito, más fulcro, femenino. Como ya mencionamos, las uñas así, entonces usa uñas de este largo y no de este largo. El punto número nueve va un poco de la mano con uno que mencioné anteriormente, que es de los tacones. Yo sé, mucha gente puede caminar en tacones de 15, 20, 35, 50 centímetros a la Lady Gaga y yo sé que hay muchas otras mujeres que ni se nace no puedo tacón chiquito porque me caigo, me mareo, no puedo, parezco garza caminando. Ok, lo entiendo. Antes de decirles el punto, cabe mencionar que yo soy fiel creyente de que todo el truco de caminar con tacones es caminar con tacones. Practica caminar con tacones. Póntelos en tu casa, practica 10 minutos al día y te prometo que poco a poco te vas a ir haciendo buena. No es como que unas llegaron a la repartición de el don de caminar con tacones y unas no llegaron. Entonces, simplemente es práctica. Entonces, bueno, mientras estás en ese proceso de practicar, si todavía sigues usando tacones muy bajitos, un truco buenísimo es que uses este tipo de tacón en vez de este tipo de tacón. Aunque los dos pueden estar bajitos, el ancho del tacón hace muchísimo la diferencia, sobre todo cuando son tacones bajos. Cuando son tacones muy altos, puedes usar un tacón de aguja y se ve súper bien, pero cuando son tacones tan bajos, la aguja termina siendo mini y ya no estiliza para nada tu sirvota. Entonces, es mucho mejor que optes por unos tacones así en vez de unos tacones así. El tip número 10 es que cuides tu cabello. Es mucho mejor salir peinada con algo así que salir con algo así. Y lo importante de aquí es que sepas que en estos días, por ejemplo, que no te quieres estilizar el cabello, por ejemplo, hoy yo lo traigo súper natural, pero estoy haciendo trabajo de oficina y estoy contestando muchos correos y planeando muchas cosas. Entonces, realmente no estoy saliendo a tratar con clientes y cosas así. Entonces, son esos días donde me gusta dejarme natural el cabello. Y lo que hago cuando tengo una cita, por ejemplo, en la mañana tuve una sesión de asesoría personalizada online, es que me agarro el cabello, vamos a hacer una versión rápida ahorita, y me hago un chongo bajo. Así. Y este simple hecho hace que me vea mucho más peinada, como dirían en inglés, más pull together. No sé cómo sería la frase en español, así de puesta junta. No, ¿verdad? Bueno, el caso es que se ve como más peinado, más profesional. Hasta lo hice rápido, yo no tengo un espejo frente realmente y no sé cómo se ve, pero quiero confiar que bien, ¿entienden el punto? Lo importante es que yo sé que me dicen mucho que no quieren estilizar su cabello todo el día, y lo entiendo, pero encuentra maneras creativas de que se vea bien, para que no parezcas así como que acabas de salir de bañarte y no te hiciste nada y te valió cacahuate tu cabello, porque recuerda que el cabello es súper, súper importante para tu imagen y sobre todo en ámbitos laborales. Hay una persona que se vea realmente profesional si su cabello está todo messy, despeinado, friseado, etcétera, entonces cuida muchísimo eso. Un simple chongo bajo puede hacer toda la diferencia en tu look, entonces es mejor que uses el cabello así en vez de usarlo así. El tip número 11 es que cuides el fit, o sea, cómo te arman tus básicos y realmente toda tu ropa, cuida cómo te arma la ropa porque hace toda la diferencia. El armado es súper, súper importante, no puedo dejar de mencionarlo, es mucho mejor que algo te arme así a que algo te arme así. Y realmente puede ser el mismo tipo de prendas, pero el armado, ¿verdad? que sí hace mucho la diferencia. Entonces cuida que sea de tu talla, que te arme bien al cuerpo, que resalte los atributos que quieres y que disimule los que no quieres resaltar y eso va a ser toda, toda la diferencia en pleno. Y el tip número 12 para cerrar con broche de oro y yo sé que este es un tema del que tienen mucha duda porque recibo muchísimas preguntas de esto y realmente no he hablado tanto de este tema y esto son las bolsas. Hoy voy a hablar de unas bolsas específicas que son las bolsas un poquito más grandes como cuando tienes que llevar tu laptop o tienes que llevar bastantes cosas en tu bolsa o vas a ser mandados, etcétera y necesitas una bolsa donde quepan muchas cosas. Es mucho mejor usar una bolsa así que una bolsa así. ¿Ves cómo hace toda la diferencia en Dooloo? Y justo hoy en la asesoría personalizada que les comenté que tuve en la mañana hablábamos justo de este tema de las bolsas porque veo a muchísimas mujeres cuando hago estas asesorías como tienen muchas bolsas muy casuales y realmente ni una formal más estructurada y les digo a ver esta bolsa estructurada como la que estás viendo aquí te puede servir con un look casual y se ve increíble o también te puede servir para cosas más formales y también se ve increíble es mucho más versátil y es una compra una compra en cambio si compras bolsas casuales para lo formal también tienes que comprar bolsas entonces acabas haciendo más compras y no elevan tu look las bolsas casuales definitivamente no elevan tu look si te pones algo muy básico y aparte una bolsa muy básica que no se ve cara que no se ve con estructura que no eleva tu look pues definitivamente lo estás bajando y nadie quiere eso aquí ¿verdad? entonces bueno es mucho mejor que compres bolsas de este tipo a bolsas de este tipo como un tip extra cuida muchísimo el material es mucho mejor hacer una inversión en una bolsa buena que te va a durar años y que va a hacer que te veas mucho mejor a invertir en una bolsa mucho más barata con un material que te va a durar poco tiempo y vas a tenerla que estar reemplazando muy constantemente o la vas a tener que usar toda pelada o ya cuando sale toda fea lo cual no ayuda a tu imagen entonces es mejor juntar cierto tiempo hacer una buena inversión y esta bolsa te va a durar años y a la larga es una mucho mejor compra entonces bueno espero que les haya gustado muchísimo estos 12 tips por favor díganme si este tipo de contenido copiado de Sasha Fitness de hace esto en lugar de esto les gusta les puse ejemplos de todo para que lo entiendan mejor ¡Eche! ¡Oh my God! hubo como dos falsas alarmas y luego fue ok gracias por si me dijeron salud y muchísimas gracias por ver este video recuerden que tengo una clase gratuita que les va a encantar que te ayuda a dar ese empujón para mejorar tu imagen y te enseñaré tu tipo de cuerpo y te daré varios tips para cambiar tu imagen desde hoy por escribirte te regalo un ebook de 15 tips completamente gratis muchísimas muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente ¡Bye! ¡Bien! 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 Si Sagdiende ... todo el día ¡Bien! ¡Qué te הנa! Si no puedes empezar un video de manera normal